Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Como todos los domingos tenemos el resumen con la palabra de todos los pilotos que han tenido actividad deportiva durante el fin de semana. Esto es porque compartimos el trabajo de Campeones Media, que lo hacen actualmente con Mapuchito Noticias. Así que aquí tenemos la palabra de todos y cada uno de los protagonistas para que ustedes lo puedan disfrutar y compartir también, para saber cómo fue y qué dijeron aquellos que fueron protagonistas durante este fin de semana en el automovilismo argentino. Le tiran una botella de agua a los chicos. Bernie, qué carrerón, felicitaciones. Muchas gracias. Tuve suerte que se enredó Leo. Y bueno, son carreras, por eso siempre hay que estar ahí. Bueno, ahí lo viene a saludar justamente Pernía. Se abraza con el Tanito. Lo felicita por la carrera. Qué lindo fin de semana, qué bien se redondea. Muy bueno. Paul Victoria. Gracias. Mejoramos muchísimo el auto de la primera a la segunda. Merecido por los ingenieros. Y bueno, nada, estoy muy cansado. La verdad, perdón, estoy cansado. Porque se solucionó esa ida de trompa que tenías. Sí, muchísimo, muchísimo. Nos acercamos bastante al Renault, pero nada que ver a la primera carrera. Disfrutalo, Bernie. Bien merecido. Muchas gracias. Quiero agradecer a Roberto, que le pone muchísimas ganas. Si no fuera por él, no estaríamos acá. A Víctor Prugos, de Honda también. A YPF, por todo el esfuerzo que hacen. Y obviamente a los mecánicos, los ingenieros, que, como dije por la radio, el año pasado, en la última, clasificamos noveno. Y acá venimos y hacemos polio y victoria. Así que, todo esto es mérito del trabajo que hicieron en el taller. La palabra del ganador, de Bernardo Llaver. Qué decir comenzar así el año, Roberto, con la pola ayer, con la victoria ahora, Valle. La verdad que una satisfacción muy grande y, bueno, es el fruto, como decía Bernie, del trabajo de todo el verano. No hubo descanso y, bueno, logramos esto. Disfrutalo porque sé lo que le pones. Gracias, gracias a todos. El testimonio de Roberto Valle. A ver, estaba Víctor por acá, Prugos. Víctor, estás emocionado, estás feliz. Sí, lo que pasa es que sabemos lo que hace Roberto, lo que ha trabajado en el parate, para llegar a esta primera fecha de esta manera. Entonces, es más el trabajo de Bernie. Bernie se lo viene mereciendo hace rato y no podía ser de otra manera. Así que, muy felices. Y ustedes con onda apoyando, otro año más. Sí, como siempre. O sea, pero es el apoyo de un gran trabajo que hace Roberto, una persona en la que confiamos plenamente. Y el trabajo de Bernie, sumando a Vivian, a Emiliano Stang. O sea, estamos muy satisfechos, muy honrados de trabajar con este equipo, la verdad. A disfrutarlo. Gracias, gracias. Felicitaciones, Agustín, por esta victoria. Bien lo vale el festejo. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí. Largamos bien. Igual que ayer en la serie. Lo corrimos a Santiago, un par de vueltas, hasta que tuvo un problema mecánico. Y bueno, después el morro atrás, la verdad que venía rápido. Al máximo todas las vueltas, la verdad. Así que bueno, todas las vueltas muy cerca lo traía. La verdad que veníamos con un buen ritmo, tirando todo. Él también venía tirando todo, seguro. Así que bueno, por ahí pista sucia. Me encontraron en la 1, que me complicaba un poco. Y bueno, nos llegamos a la carrera. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido con todo mi equipo. Las publicidades. Leandro Lamuera y los motores. Bailón Racing Team. Toda la gente de Córdoba. Muy agradecido. Dale. Dale, muchas gracias, sin duda. Lo estoy disfrutando muchísimo. Es un sueño. Era un sueño para mí correr en La Plata. Y hoy gané en La Plata. Así que más que contento y feliz. Felicitaciones ganador, Francisco Suárez. Gracias, gracias. Una locura, una alegría inmenza. Una carrera muy contundente. El ritmo espectacular del auto. Así que muy feliz y agradecido con todo el equipo. Contundente todo el fin de semana. Sí, lamentablemente no pudimos trabajar en el auto en los entrenamientos. Roturas nos impidieron trabajar. Así que mi primera vuelta fue en la primera clasificación y funcionaba bien desde el principio. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, Lucas Bodanovich. Ha llegado la primera victoria en el TC Pista Moura. Felicitaciones. Antes que nada, muy buen día para todos. Muy contento. Muy contento de haber llegado a nuestra primera victoria. Y agradecido a todo el equipo de Ramiro Galarza, mi papá y mi mamá. Todos los sponsors que hacen posible esto. Y nada. Muy feliz de haber llegado a mi primera victoria. En la tercera fecha. Así que nada. Agradecido a todo el equipo. Que esto es mérito de todo ello. Los hermanos siluos, los motores. Y nada. Esperemos seguir por este camino. Vamos a seguir trabajando. Pero bueno. Lo importante es que llegó la primera victoria. Que era tan ansiado. No salió en la partida. Pero fuiste allí al límite a pelearlo. A buscarla en el currón. Sí, sí. Salía al límite. Él movió un poquito mejor que yo. Llega adelante. Así que nada. Mucho arriesgué hasta donde sabía que podía ser una maniobra controlada. Como lo fue. Y nada. Muy contento de que nos respetamos muy bien los dos. Y nada. Lo importante es que nos pudimos llegar a la primera victoria. Felicitaciones, Lucas. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Tomás, por la victoria. Inolvidable. Ahí viene el vencedor. Felicitaciones, Tomás. Inolvidable. Bueno. Buenas tardes a todos. La verdad que sí. Una cosa de locos. Sabemos que teníamos un gran auto. Obviamente los que teníamos alrededor eran iguales o por ahí. Mejor en algunos sectores que nosotros. Pero bueno. La verdad que supimos manejar la carrera. Hicimos un carrerón. La verdad que un desgaste bárbaro del auto. Y bueno. No pudimos llevar esto. ¿Cuánto que presionaste hasta llegar a la punta? La verdad que sí. Errores míos. Después acomodarme y volver a arrancar. Y volver a alcanzar. La verdad que costó mucho eso. Tuve que desgastar bastante el auto. Pero bueno. La verdad que el gran potencial. Y toda la gente que apoyó abajo. Dio su fruto. Así que bueno. Nos llevamos a esta victoria enorme. ¿Cuánto vale Tiago Martínez allí en la radio? La verdad. Ya arrancamos el año en la fecha anterior. Es una cosa de loco. La verdad que lo que me tranquiliza. Lo que me maneja la carrera. Es una hermosura. El avance de la fecha pasada. Fue gracias a él. Esta carrera. La verdad que también agradecerle a él. A todo el equipo. La verdad que un esfuerzo enorme. Disfrútalo. Dale. Muchas gracias. Y saludos a todo el equipo. A toda la gente que siempre está en una mano. Y todo lo que se sumó en esta fecha. Gracias.